y se va el calentamiento para en cuanto suele el alarma de su error mandarnos todos al turno de vestuario para que la multa no vuelva a meterle mano a las arcas de las palmas que tampoco nos funcionan, se lo voy a así que en el próximo 116 mil en caso de que lo refleje en la neutralidad no esta mejor cosa para matar a la grata vía el valor no, no, ya se van a pasar a partirse por una cosa o la otra a propósito, fíjate lo que está entre los 18 el poder que han utilizado en la pasada temporada se quedó fuera de la lista vamos a dejar el coste de nada el poder del centro, Pedro Vega, los que están fuera de la lista de señalos abogados porque ya esta bien Vicente